¡Hola, pequeños exploradores! Hola, Tortugina. Dime, ¿qué estabas haciendo? Pues estaba pensando y preguntándome qué clase de animal soy yo. Bueno, Tortugina, tú eres una tortuga marina, y las tortugas marinas son reptiles. ¿Reptiles? Así es. Los reptiles son animales vertebrados, o sea, que tienen un esqueleto y una columna vertebral. ¿Pero sabes por qué se llaman reptiles? ¿Por qué? Porque la mayoría tiene una manera particular de caminar, y esta es arrastrándose por el suelo. O sea, reptando. De ahí la palabra reptil. Generalmente, los reptiles tienen el cuerpo cubierto de una piel seca formada por escamas, respiran por los pulmones y son de sangre fría. ¿De sangre fría? ¿Qué significa eso? La manera correcta de decirlo es que son ectotérmicos, o sea, que su temperatura corporal varía en función del ambiente. La mayoría de los reptiles son ovíparos, lo que significa que nacen de un huevo. En el mundo existen 8.000 especies de reptiles diferentes, entre los cuales se encuentran los cocodrilos, las tortugas, los camaleones, las serpientes y las iguanas, entre muchos otros animales. ¿Te gustaría saber algunos datos curiosos sobre los reptiles? ¡Oh, me encantaría! En ese caso, te contaré. El reptil más grande del mundo es el cocodrilo del Nilo, que alcanza a medir hasta 7 metros. Los reptiles son de los animales más antiguos que existen. Poniéndote un ejemplo, las tortugas llevan más de 200 millones de años en la Tierra. ¿En serio? ¡Eso es impresionante! Así es, tortugina. Ahora bien, el camaleón es el reptil con la lengua más larga, llegando a medir el doble de la longitud del mismo camaleón. Uno de los reptiles más venenosos que existen, sin contar algunas serpientes, es el dragón de Komodo, que tiene glándulas salivales modificadas, que hacen que su saliva sea extremadamente venenosa. Otro dato curioso sobre los reptiles es sobre la tortuga, la tortuga de los Galápagos. ¿Sabías que es uno de los animales más longevos del mundo? Llegando a vivir un aproximado de 150 años. La que se conoce que vivió más, pertenecía a Charles Darwin, llamada Harriet, y vivió 175 años. ¡Vaya! ¡Sí que son muchos años para una tortuga! A ver, dime otro dato curioso. ¿Sabías que en el mundo existe una serpiente verdaderamente larga? ¿Sabes cuál es? Es la anaconda, llegando a medir hasta 9 metros de longitud. La alimentación de los reptiles puede variar muchísimo, ya que hay reptiles que pueden ser totalmente herbívoros y otros reptiles que pueden ser totalmente carnívoros. Y bueno, Tortugina, ¿qué te ha parecido lo que has aprendido hoy? ¡Me ha parecido magnífico! Y me dieron ganas de aprender muchísimo más sobre los animales. ¿Y a ustedes? Si te ha gustado lo que aprendiste el día de hoy, no dudes en suscribirte y darle un gran me gusta. ¡Hasta la próxima, exploradores! ¡Vuelvan pronto! ¡Vuelvan pronto!